Música El día de hoy vamos a cocinar una sopa de habas Vamos a comenzar primero a pelarlas Vamos a irlas sacando de la vaina Y aquí mi papá nos va a ir ayudando Muy termito ¿no? Música Para lo que vamos a ocupar un kilo de habas ya están peladas Se ocupan 4 jitomates Este ya lo tenemos partidos en cuadritos Una cebolla mediana también partida en cuadritos Son 3 ajos Ya lo tenemos del que utilizamos ya de conserva Nosotros ahí agarramos 2 cucharadas de Cucharaditas de ajo Este 2 cucharadas de páprica Este una tacita de cilantro El cual teníamos nosotros ya congelado Lo vamos a usar para la sopa 2 chiles serranos para darle un poquito de sabor Una cucharadita de pimienta negra Una cucharadita de especias hurtidas Sal al gusto Aceite para freír Y 3 tortillas Partidas en cuadritos Que vamos a utilizar para Este espesar poquito nuestro Nuestro guiso de habas Para realizar nuestra receta Ocupamos una bandeja que esté un poco hondita La cual ya le prendimos Y vamos a agregar un poco de aceite Para freír nuestros ingredientes Lo vamos a dejar que caliente un poco Lo vamos a dejar que caliente un poquito Para empezar a freír Miren vamos aquí a sofreír un poco nuestra cebolla Ya está el aceite caliente Y aquí nuestra cebolla Este Se haya un poco sofrita Ya se ve un poquito transparente Y le vamos a agregar Nuestro ajo Que vamos a dejar también un poquito Nada más un momentito Posteriormente Agregamos nuestro jitomate Un poco a poquito Lo vamos a sazonar Primeramente con las especias surtidas Una cucharita nada más Le meneamos un poquitito Y le vamos a agregar El otro ingrediente Que es la pimienta negra Una cucharita también Por último le agregamos la sal Esta pues ya sabemos que es al gusto de cada quien Yo le voy a poner Cuatro cucharitas de De esto Ya si le falta Pues le vamos a poner poquito más Ya al ratito Pero por lo pronto Con esto está bien También se me olvidó decirles Que le tenemos que agregar Este agua Le vamos a agregar También Un litro y medio De agua En este punto Vamos a tapar nuestra bandeja Y la vamos a dejar un poquito Que suelte su sabor Vamos a agregar nuestras amas Le agregamos el cilantro Y nuestros dos chiles Lo tapamos Y lo dejamos que se Cosa Mientras tanto Vamos a preparar nuestra páprica Con la tortilla En trocitos Y vamos a dejarlo Aproximadamente De 35 a 45 minutos Y vamos a agregar Vamos a poner aquí Nuestro acero Y le vamos a agregar Un poquitito de aceite Lo dejamos un poquitito Que se caliente Agregamos nuestra páprica Y la vamos a ir Veniendo Un ratito Nada más Nada más Lo vamos a dejar Un poquitito Mientras se le quita Un poquito De color rojo Ya apreciamos El olor Aquí huele muy rico Ya está listo Apagamos Y lo vamos a llevar A nuestra licuadora En la licuadora Vamos a colocar Nuestras tres tortillas Que ya teníamos Aquí preparadas Agregamos nuestra páprica Vamos a agregar Un poquitito Aquí de caldo De la sal Esto con el objetivo De aprovechar Todo lo que está En el aceite Tenemos aquí Un poco De caldo De las habas Lo ponemos A moler El propósito De este licuadito Es Para darle Un sabor Diferente A las habas Y además Este Que espesen Trate de espesar Un poquitito Nada más Muy leve A nuestras habas Le faltó Un poquitito De sal Y le vamos A agregar Un consomé Para darle El saborcito Y ya no Le ponemos sal Al demás Vamos a ir agregando Poco a poco Nuestro licuado Y le vamos A ir Veniendo Pues el Licuado No quedó Bien Bien molido Lo llevamos A darle Otra pasadita No queda Totalmente Licuado Pero Si un poquito Más Esto lo agregamos Cuando ya Vimos Que nuestras Habas Están Están Blanditas Les falta Muy muy Poquitito Y ya Lo vamos A dejar Aquí Ya que hierva Ya va Está empezando A primer Herbolcito Y a que se sazone Ya con todos Sus ingredientes Vamos a Esperar Que esté Para probar Bien Aquí Ya están Nuestras Habas Listas Vamos A probar Vamos A servir Un poco Un poquito De caldito Y nosotros La vamos A acompañar Con una Sopa De Aquí Le dicen De semilla De melón O lenguas De gato Así Así Se llama Esta sopa Vamos A agregar Un poquito Y Vamos A poner Unas Hojita De Cilandro Ya está Lavadito Desinfectado Y Por último Lo vamos A acompañar Con unos Trocitos De queso Fresco Acabadito De hacer Este Platillo Fue Un antojo De mi Querido Y adorado Esposo Pero También Este Yo Veo Que mucha Gente Añoramos Estos guisos Que Recuerdan Nuestros tiempos De cuando Vivíamos En el rancho Y lo dedico En especial A mi cuñado Manuel Que vive En los Estados Unidos Que siempre Está añorando Y recordando Cuando Él era Niño En el rancho Vamos Vamos a pasar Este platito De comida Para que Lo pruebe Mi esposo A mi No me gusta Salir en cámara Él si Pero si Me gusta Grabar Videos Vamos Vamos Las abas Las abas Son muy ricas En cualquier forma Que las prepare De uno Pero así Fresca Pues están Más sabrosas Porque tienen Todos sus Nutrientes Gracias por Vernos Los esperamos En nuestro Próximo Video Les pedimos Que nos Sugieran Si hay Alguna Receta Que quieran Que se Prepare Aquí en el Canal Háganos Lo saber Adiós Gracias por Tu visita Aquí te Dejo Algunos De mis Vídeos No olvides Suscribirte Compartir Y darle Like Visítame En mis Redes Sociales Hasta La Próxima Háganos Háganos Háganos